Bien, pues como antes les comentábamos, hablamos de formación, hablamos de educación, algo muy importante de cara a salir al mercado laboral y conseguir un trabajo tan ansiado como últimamente, desgraciadamente, ocurre en nuestra zona y también en nuestro país. Hablamos de una titulación que parece que tiene más salidas que las otras. Es verdad que esto es así. Hay titulaciones que tienen más o menos salidas dependiendo de la demanda que haya en el mercado y no es otra que la de técnico superior en prevención de riesgos profesionales que se imparte en Orihuela, en el IES, el Palmeral. Con nosotros está el jefe del departamento de prevención precisamente de este IES que es Antonio Guirao. Antonio, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, vamos a hablar de esto, de ser técnico superior en prevención de riesgos profesionales. ¿En qué consiste estos estudios y la formación que vosotros impartís? Bueno, pues una titulación de reciente creación, tiene muy pocos años y eso hace que haya muy pocos titulados y muy pocos técnicos que trabajen en este campo. Además, teniendo en cuenta que todas las empresas tienen que actuar en prevención de riesgos laborales pues hace que, como bien has dicho, las posibilidades de empleo sean superiores si lo comparamos con otros estudios. Además, la formación que se recibe es muy especializada para trabajar solo en esto y todos los años las empresas donde los alumnos realizan prácticas nos suelen felicitar por la buena formación que se les da aquí en nuestro centro. Como bien indicas, las posibilidades de contratación son superiores a otros estudios porque, entre otras cosas, se realizan tres meses de prácticas en empresas, tres meses de prácticas reales donde no van al instituto, solo van a la empresa a trabajar y normalmente a las empresas que enviamos los alumnos a realizar estas prácticas son empresas que están buscando profesionales en este campo. Además, se trabaja en las empresas grandes, cuentan con sus propios técnicos de prevención de riesgos. Las más pequeñas lo que hacen es contratar servicios de prevención ajenos. Por ejemplo, en Orihuela hay unas ocho empresas que se dedican a la prevención para dar servicio a esas empresas más pequeñitas que no tienen sus propios técnicos. Luego, además, por ejemplo, en las grandes obras suelen haber también bastantes técnicos contratados. Entre las grandes obras, por ejemplo, que se esperan próximamente, pues tenemos el Parque Warner en Alhama de Murcia, la regeneración de la Bahía de Pormán, que también necesitarán contratar muchos técnicos por toda la química que hay que mover allí y todo eso. Y, por ejemplo, pues también la ampliación de Repsol, también va a necesitar contratar también bastantes técnicos. Y, bueno, decir que en cuanto al trabajo que realiza un técnico de prevención, pues principalmente se lleva a cabo en oficina, en un despacho. Sí que tienen que realizar trabajos de campo, pues para realizar, sobre todo, mediciones y evaluaciones de los diferentes puestos de trabajo. Pero, principalmente, se suele trabajar en una oficina. Hace no mucho. Estuvo aquí en la radio un prevencionista explicándonos también toda esta cuestión. Así que damos fe que es verdad que se necesita. Nosotros somos de esas empresas pequeñitas que se ve que nos mandaron de Orihuela al prevencionista. Hablamos también de esas prácticas en empresas que no solo son prácticas en empresas de la zona, de estas que antes también nos comentabas, sino que hay posibilidad de realizarlas en otros países, con lo que conlleva esto un suplemento a la formación. Pues sí, como bien has dicho, son importantísimas. Son muy importantes porque durante esos tres meses que realizan de prácticas en empresas, la empresa ve cómo es alumno, pues es, ¿no? Y sirve como un periodo de prueba. Y como hemos dicho también, nosotros normalmente intentamos que vayan a hacer las prácticas a empresas que necesitan contratar personal. Por lo tanto, es muy probable, en muchos casos, el alumno se queda trabajando en esa empresa. Como bien indicabas, también nosotros tenemos implantado un programa plurilingüe en el ciclo de prevención de riesgos profesionales, mediante el cual aquellos alumnos que quieren realizar las prácticas en el extranjero, le buscamos una empresa en el extranjero y reciben una beca específica para realizar esas prácticas. Se van, están tres meses realizando esas prácticas en el extranjero, y eso hace que al volver, pues tengan muchas más posibilidades también de encontrar trabajo, porque el idioma hoy en día es muy valorado. Y claro, tres meses de prácticas en una empresa extranjera, las empresas nacionales lo valoran muy, muy bien, aquellos alumnos que quieren volver. Encima becados, dices, que se van sin que tengan que suponerles un coste. Sí, 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 van con una beca importante que les paga el alojamiento, la manutención. Y este año, por ejemplo, tenemos a cinco alumnos que se han ido a realizar las prácticas al extranjero. Eso hace también que, por ejemplo, vengan muchos alumnos, incluso de Murcia, aquí, a realizar el ciclo de prevención, porque estas facilidades que le damos, pues no se las dan en otros centros. Además, aquellos alumnos que deciden realizar las prácticas en empresas en el extranjero, reciben trece horas de clases específicas en inglés. No son trece horas más de clases, sino dentro de las clases, de las asignaturas que se le imparten, se le dan de esas asignaturas trece horas en inglés para que cuando vayan a realizar las prácticas, pues lo hagan en buenas condiciones y tengan una formación muy importante en la lengua inglesa. Además, estos estudios, el ciclo de técnico superior en prevención, es complementario a otras formaciones, a otros estudios, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, aquí en Orihuela, impartimos el ciclo de prevención por la tarde para facilitar que el alumno pueda compaginarlo con otros estudios o incluso con el trabajo. Hay incluso otras titulaciones de formación profesional de grado superior que son muy compatibles con estos estudios. Por ejemplo, viendo ofertas de empleo, ayer entraba en internet y estaba viendo algunas ofertas de empleo sobre prevencionistas y era muy valorado, por ejemplo, aquellos prevencionistas que además tenían algún título relacionado con la familia de administración y gestión o con títulos relacionados con la familia de edificación y obra civil. También son muy valorados estudios universitarios que se compaginen con este título de técnico superior en prevención de riesgos. Por ejemplo, pues títulos que ofrece la Universidad Miguel Hernández o de Murcia como relaciones laborales, administración y dirección de empresas, ciencias ambientales o derecho. Después de acabar esta formación, la de técnico superior en prevención de riesgos profesionales, una persona puede decidir ampliar también esos estudios yendo a la universidad. Sí, sí. Además, se accede directamente sin tener que realizar la PAU. Se puede acceder al tener el título de técnico superior en prevención de riesgos profesionales. Se puede acceder a la universidad a los estudios de ingeniero técnico industrial, ingeniero técnico informático, ingeniero técnico en obras públicas, diplomado en relaciones laborales o licenciado en derecho. Y ahora para acceder a técnico superior, ¿cómo se accede? ¿Cómo se consigue? ¿Cuáles son los requisitos? Pues bien, el acceso es directo si se tiene el título de bachiller sin necesidad de realizar la PAU, el título de técnico superior en cualquier especialidad de formación profesional de grado superior o de especialista, el título del antiguo COU, cualquier título universitario, o si se realiza, para aquellas personas que no tengan estas titulaciones, si realizan una prueba de acceso a formación profesional de grado superior, que se realiza para aquellas personas que tengan como mínimo 19 años o 18 años si tienen un título de formación profesional de grado medio. Hablamos ahora ya de plazos para tanto matricularse como solicitar plaza. Es muy importante solicitar plaza porque con esta solicitud se reserva el derecho... Entre el 4 y el 13 de junio. Entre el 4 y el 13 de junio. Sí, hay que acudir al Instituto El Palmeral de aquí de Orihuela y presentar esa solicitud para poder matricularse con posterioridad. Además, luego en septiembre se abrirá un plazo extraordinario, con lo cual también es una buena posibilidad para aquellas personas, aquellos alumnos que no consiguen aprobar la PAU y no pueden entrar a la universidad ese año. Entonces, pues es una buena forma de no perder el año también, hacer el ciclo superior de prevención de riesgos profesionales. Así que primero solicitar plaza y después ya matricularse una vez se hayan cerrado ese cupo. Exacto. Primero se solicita plaza del 4 al 13 de junio. Luego saldrán las listas de admitidos y una vez que estás admitido en el ciclo, pues ya presentas la matrícula. Muy bien, pues Antonio Guirao, que es jefe de Departamento de Prevención del IES, el Palmeral, muchísimas gracias. A vosotros, a vosotros. Bueno, y quería decir que no se me olvidara, por quien no sepa dónde nos encontramos, estamos en la avenida Doctor García Rogel, número 28, de aquí de Orihuela. Y si cualquier persona quiere contactar con nosotros puede hacerlo a través del teléfono 965-300-411, repito, 965-300-411 o a través de la web www.ieselpalmeral.org. Además decir que si cualquier persona está interesada en ver las instalaciones o hablar con cualquiera de nosotros, puede pasarse cualquier tarde, que ahí estamos siempre a disposición de cualquier persona que quiera ampliar la información. Pues ahora sí, Antonio, muchísimas gracias por habernos ampliado toda esa información. Ahí tenéis los teléfonos, la página web. Oye, si se os ha escapado, nos pegáis aquí un toque a la radio y nosotros también os lo volvemos a recordar. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias.